Y la policía de Indio está buscando esta noche a un hombre desaparecido que sufre demencia. La policía informa que Frank Norris, de 92 años, fue visto por última vez en su casa en Willow Lane entre las 9 y media de la noche. Norris puede parecer desorientado, confundido, requiere medicamentos diarios. El oficial dice que Norris hizo comentarios recientemente sobre viajar al norte de California. Se cree que conduce esta camioneta Ford Blanca del 2014. Si usted lo ve, llame al departamento de policía de esta ciudad.